Buenos días Leti, saludos también a Diego Todalate, la audiencia muy linda la imagen que estamos teniendo aquí de lo que es el río, de lo que es el paisaje, desde el mirador y tapita punta aquí en la punta misma podríamos decir de la capital, lo que no es bonito aquí, lo que no es linda es la imagen que se tiene del mirador 10 meses después de lo que fue este accidente ocurrido el 11 de enero pasado cuando una mujer cayó a 10, 11, 12 metros mejor dicho, del precipicio de uno de los puntos principales del mirador, afortunadamente como mencionaste Leti no fue una tragedia porque la víctima a pesar de los golpes terminó sobreviviendo, pero a pesar de ello esto terminó clausurándose, recordarán que se había pedido la intervención del lugar, la remodelación total porque es un punto turístico importante y un peligro ahora mismo para lo que son los pobladores y todas las personas que venían a visitar, en varias ocasiones volvimos al lugar para observar y no vimos ningún tipo de novedades pero ahora sí hay novedades al respecto de los trabajos que están haciendo aquí porque ya hay chapas, ya se colocaron algunas chapas alrededor para evitar que las personas ingresen aquí y para delimitar también un poco la zona que suponemos van a estar bajo obras de parte de la municipalidad de Asunción, todavía no sabemos cuándo, todavía no sabemos en qué momento ni cómo se va a financiar esto porque en su momento el intendente de la capital hablaba de una necesidad de cerca de 12 mil millones de guaraníes para una refacción total de este mirador de Itaco Itapunta y argumentaba la falta de fondos a pesar de que en un proyecto del año 2020 ya se había previsto un monto para poder remodelar lo que es este lugar que está abandonado realmente desde hace años. No es que está abandonado desde el mes de enero del 2023 no más, no, esto está ya prácticamente abandonado por las autoridades municipales desde hace varios periodos atrás y bueno, esto derivó en esta tragedia con suerte podríamos decir, de la caída desde 12 metros de una mujer el pasado 11 de enero y después de varios pedidos a los vecinos de insistir ahora al menos ya se colocaron chapas aquí delimitando y evitando también de esta manera que se siga utilizando este lugar como mirador porque la gente seguía viniendo de todos modos. Ahora hay que esperar a ver cuándo van a empezar oficialmente las obras, qué se va a hacer y cuánto tiempo se va a trabajar también porque esto es algo que se va a tener que trabajar de una manera compleja y delicada. Diego Leti, por el lugar mismo en donde se encuentra este mirador. Ahora, aclarar eso nomás, reiterar eso, las vallas entonces no son esas vallas de protección de inicio de obra, son vallas para impedir que se ingresen pero que tampoco cumplen 100% da la sensación del objetivo porque se puede seguir ingresando realmente. Son las vallas que normalmente se ponen para delimitar los espacios de obras y evitar también que la gente entra, son las chapas, las famosas chapas, Diego. Pero ya por la calinata veíamos, ¿te acuerdas? La puertita. Acá está la puertita que nosotros cuando llegamos vi dos funcionarios municipales que vinieron y abrieron esto y dejaron abierta la puertita y luego se retiraron. Es que Brian... Igual de todos modos la gente suponemos que sigue entrando aquí porque hay gente que vive acá. Sí, hay que decir de que la gente circula por ahí para poder ingresar a sus viviendas, es decir, los pobladores más de una vez también explicaron esa situación, que no solamente sirve de mirador, sino también es un punto, digamos, en común del barrio, ¿verdad? O sea, es una zona de circulación. No, no, no. De que... Oye, ya poco hago. Opa, y tengo nada, nada de nada. O muy índice, yo ahí la chama, bebé. Y ya es chama. Después, esto, nada. Ni un obrero, nada. Ahora que dueño me dedicó a abrieron. Y esa cuestión de, qué sé yo, hace dos meses más o menos. Dos meses, aproximadamente. Sí. Igual la gente aquí, tía, para allá. Sí, sí, no. Hasta allá. Pero hago, abre todo el dedo y abre. Ahora nomás se cerró por el viento y eso. La gente, pues, tiene que bajarse igual ahí para allá. No, hombre, primero, güey. Pero, primero, güey. Se hace cosas de embarcación debajo. ¿A la bascaleita, bebé? Sí, ahí. Entonces, ¿hay pretty novedad ahí nada? No, 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 no. Nada, es chapaiteba. Nada de trabajo, nada de obrero, nada. Hasta hoy. ¿Por qué te la reparación, nada, bebé, que te haga eso? Y ahí era la que se cayó la señora hace cuestiones de meses ya. Y después de eso, nada. ¿Esa pa' este, bebé? Yo, mañana, y mi intendente, cuando te jalo, mía, bebé. Nada. Cuaco Plaza hace 20 años que se hizo. Nunca se hizo un mantenimiento en forma. Este era que se hizo en tiempos de Martín Burr. A pego hasta cuatro o cinco intendentes. No, nada, nada. Ahora está este señor Rodríguez. Nunca le vimos por acá. Yo soy poblador de acá hace 28 años y nunca. Nunca se hizo una reparación en forma. Ya eso es ahí. A pego tiene bebé, bebé. Están ahora con mis tan nietos que quieren jugar. Cuando todo es problema porque... O a sal de la moto, ¿no? Y cuando se veía, antes, antes que se veía todo porque no estaba esto, ¿verdad? Ahora que se hizo todo este... Oye, en botillas, acuerda, se ponen botillas, ¿eh? Ande, cuando ahí, y cuando... No, no, no. Es un problema. Está iluminado. Un problema no nos puede solucionar este. Hasta hoy día no hay caso. Muchísimas gracias, don. ¿Tu nombre, don? Pedro Bogarín. Gracias, don Pedro. Le dejamos también a don Pedro acá que es oriundo aquí de la zona. A la mozata. Ah, a la mozata. Ella lleva su pan, su banana con la leche para el desayuno, Diego. Desayuno. Está iluminado, Brian, el lugar. Y tiene aquí adentro, al menos detrás del vallado, está un poste de luz. Que no sabemos si está iluminado esto o no, porque está apagado ahora mismo, suponemos, por el horario también, Diego. Y hay otros dos postes aquí en el lugar. Pero mucha iluminación que, digamos, tampoco no es que... Ahí son estos postes un poco más antiguos, por ejemplo, si no, son las luces LED que se suelen usar un poco más actualmente. Esto se había anunciado con un plan incluso que ponía accesibilidad al lugar. Habían hablado de rampas, de los senderos también táctiles. Mucho anuncio, pero en la práctica esto está como así añares, abandonado, pero ahora cubierto de chapas. Esa es la realidad hoy de uno de los sitios turísticos que tiene Asunción. Y tapita punta y estamos mostrando cómo se hizo muy poco en realidad. Es más, todavía no se sabe siquiera cuánto se va a gastar ni cuándo se va a llamar a, suponemos, a licitación, para hacer las mejoras en este lugar. ¿Qué pasó, doña? A ver, a ver, a ver. A ver, que nos cuentan. ¿Qué pasó? ¿Qué me estás diciendo? Ahí se fue yo otra vez la baranda. Se fue yo grabando un pedazo de la baranda. Vamos a pasar un poco acá lo que nos dice la... Mira, perdiendo por parte nuestros miradores. Vamos a pasar un poquito aquí con la señora Diego Leti para poder mirar un poco lo que nos comenta que se fue otra vez un pedazo de la baranda. ¿Qué pasó allá? Por ahí, mira, ahí está, por mi grito. Mira, fue ahí. Ah, sí, acá se nota que se desmuló en otra, una partecita ahí, abajo. ¿Hace cuánto hora fue eso, doña? Sí, hace la... la va a pasar cuando fue esa lluvia grande, por saber. Pero este cosa va ahí todito, mira, pues, nadie nos hace caso, nadie nos... No, no viene. Mira, no, pues, sucio, dejado hasta la plaza. ¿Qué pasó allá? Gracias por ver el video.